...espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace Estatal, con la información generada hasta el momento. Reporta Nevadas en el Vergel, en Vallesa y en Guadalupe y Calvo. Llegó Caravana Lebarón, exigen localización de desaparecidos de Galeana. Inauguró Maru Campos, gobernadora del estado, nuevas instalaciones de la Unidad Médica de la Cruz Roja. Y abren prescripciones de educación básica del 1 al 15 de febrero. De esto y más aquí el día de hoy en Enlace Estatal. Este es el enlace principal de hoy. El enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permite acompañarle durante esta hora de información. Información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio es 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlaceestatal1.com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal, Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes, transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que le den un like a nuestra página de Facebook, que es Lobo TV. También que nos siga por Instagram, por Facebook, por www.lobotv.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream, para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. De igual manera, pues que nos vea por el Canal 60, en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, que nos escuche vía radio también, porque es un saludo muy especial. Y para las personas que nos ven en la repetición de este noticiario, y de la mente en punto de las 20 horas, por todos los medios que ya le di yo a conocer. Agradecemos su preferencia, que nos permite entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles y ahora a sus dispositivos móviles, con la información que ha transcurrido hasta el momento y que esté transcurriendo durante la transmisión de este noticiario, por supuesto, para todos ustedes. El día de hoy tendremos información nacional, internacional, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo, la información del clima, todos y cada uno de los pormenores del clima, porque está nevado la mayor parte del estado de Chihuahua. Se volvió a pintar de blanco el estado de Chihuahua, un panorama hermoso. Esto, como siempre lo hemos dicho, parece una postal y le tendremos todos los pormenores. Y también del clima, cómo se va a comportar durante las siguientes horas, porque aquí en la capital del estado está muy fresco. La verdad, sí está muy fresco. Está nublado y está el chipichipi. Y vamos a ver qué nos espera para las próximas horas aquí en lo que es el estado de Chihuahua. Le agradezco a Jonathan González el día de ayer, haber estado al frente del noticiario aquí con ustedes. Gracias, gracias Jonathan. Gracias equipo, porque sé que siempre es excelente y lo hace excelente. Muchas gracias. Entramos de lleno a lo que es la información el día de hoy para ustedes, porque reporta nevadas y le voy a platicar de en dónde están las nevadas que se registraron o con lo que amanecimos. El día de hoy, desde ayer por la noche, se empezó la lluvia. Empezó lluvia en todo lo que es el estado de Chihuahua, pero en algunas partes, pues sí, sí se presentó lo que fue, pues nieve y agua nieve. Mire, desde las primeras horas de lo que fue este martes, habitantes del Vergel en el municipio de Vallesa se dieron y se dieron la sorpresa, se vieron totalmente sorprendidos con lo que fueron las copiosas nevadas de esto que comenzaron así a caer, lo cual se encontraba con lo que fueron los pronósticos, lo pronosticado desde el día de ayer lunes, donde comenzó así a caer nieve y expertos del clima dieron a conocer lo siguiente, que en el poblado ubicado a 100 kilómetros de Parral, se vio cubierto por los copos de precipitaciones sólidas que rápidamente, que rápidamente se fueron cubiertos en el entorno, haciendo lo que fueron las delicias a quienes contemplaron, pues lo que fue este magno espectáculo. De igual manera, se reportó esta mañana la caída de nieve en algunas zonas de los municipios de Guadalupe y Calvo, como es el caso de lo que son hierbitas, en donde a través de redes sociales se confirmó este fenómeno. Lo anterior es ocasionado por la entrada de los frentes fríos 29 y 30, a lo que fue aquí el estado de Chihuahua, los cuales traen posibilidades de nieve y agua nieve en Madera, Ocampo, Bocoina, Guachochi, Cuauhtémoc, y lo que es Majalca y Chihuahua. Así fue lo que se presentó sobre el clima ahora, este día, esta mañana, aquí en el estado de Chihuahua. Las imágenes que usted puede observar, les agradecemos a todas las personas que nos las hicieron llegar para ver y que nos compartieran este magno espectáculo que es de postal. Es de postal, es de postal, la verdad que sí es de postal, esto que se presentó en esta… Mire, ahí está, ahí está, qué bonito, qué bonito se ve, la verdad, gracias por compartir estas imágenes con nosotros y como ya le digo, son en Madera, Ocampo, Bocoina, Guachochi, Cuauhtémoc, Majalca y Chihuahua, donde se pronosticó este y Vallesa, esta caída de lo que fue la nieve. Ahí está. Así es que ya se imaginará usted, si está nevado todo a nuestro alrededor, pues ya hay que estar prevenidos ante este frío que se pudiera presentar o que se presenta siempre. Como siempre dicen, ahorita el frío no es, ¿no? El frío es ya cuando se está deshielando, cuando ya deja de nevar es cuando se siente el frío. Así es que hay que estar prevenidos, pero también tener todas las precauciones. Todas las precauciones si vamos a utilizar algún tipo de calefactor, eso no lo vamos a dejar de mencionar y se los vamos a estar, pues, compartiendo, porque sí es muy importante revisar los calefactores, tener una ventana un poquito abierta para que, pues, esté circulando lo que es el oxígeno. Entonces, sí hay que tener precauciones ante esto, cuidar, pues, a los más vulnerables, los adultos mayores, los niños, nosotros, las mascotas también, por supuesto. Hay que recordar que ellos también tienen su temperatura, su temperatura que pueden soportar tanto de calor como de lo que es el frío. El secretario de Gobierno, quien es Santiago de la Peña, Grajeda, y el fiscal general, quien es César Jauregui Moreno, fueron los encargados de recibir a esta comitiva de la comunidad de Varón, que este día viajaron en caravana desde Galeana a la capital de aquí del estado, exigiendo que se esclarezca la desaparición de cuatro integrantes de esta comunidad. Trascendió que dos de las personas privadas de su libertad fueron liberados, pero con muchos golpes y lastimados. Dos de ellos siguen sin ser localizados y sin ningún rastro que pueda apoyar con su pronta recuperación. Los que ya liberaron narraron que fueron liberados porque el tema estaba haciendo mucho ruido, por lo que Julián LeBarón declaró, es nuestra obligación como ciudadanos levantar la voz. Asimismo señaló que de ser necesario, cerrarán así o se tomarán los puentes internacionales, para de esta forma presionar y elegir la pronta liberación de lo que son los cautivos. Recuperen, pero estamos muy contentos de que estén vivos y seguimos rezando y vamos a seguir presionando para que regresen a Miguel y a Horacio. ¿En este momento por quién fueron exactamente atribuidos? Por César Jauri y por el secretario de Gobierno. Y estamos muy agradecidos por la autoridad, pero como decimos, nosotros no vamos a aceptar que no pueden hacer su cambio. Tienen el monopolio y lo tienen que hacer bien. ¿Y es una buena explicación para la liberación de estas dos personas? Pues realmente ellos dicen que creen que la razón por lo que escucharon, que la razón por la que los liberaron es porque se hizo tanto ruido en los medios. Y realmente yo creo que es la obligación que tenemos todos los ciudadanos, cuando una persona es asesinada o secuestrada, de ser visible y no quedarnos callados. Porque todos tenemos responsabilidad de ser cúmplices, literalmente, con nuestro silencio, cuando el terrorismo... Aquí está la declaración que dio Julián LeBarón ante esta situación que se está presentando de estas personas que fueron privadas de la libertad. Hay que recordar que hace unos años atrás, no recuerdo exactamente la fecha, también se presentó un brutal asesinato de niños y de mujeres que se dio en la carretera en la carretera que conduce a Sonora, si usted bien lo recuerda, a Sonora con Chihuahua, donde iban las mujeres, las interceptaron y se hizo esta masacre, que también fue pues dada a conocer a nivel internacional. Esto que sucedió y también pues fueron y se manifestaron hasta la Ciudad de México y pues claro aquí en lo que es el gobierno, para pues decir que se hiciera justicia ante esta situación que pasaron. Ahora se presenta esto del secuestro de cuatro personas de la comunidad LeBarón, dos ya liberados, pero como bien lo comentan, pues muy golpeados y no hay de qué forma dar con el paradero de las otras dos personas. Bien, cambiamos de tema porque durante la mañana de este martes, la gobernadora María Eugenia Campos inauguró las instalaciones de la Unidad Médica de Cruz Roja Sur Oriente en lo que es el circuito Valle de los Hongos. Dicha obra cuenta con 25 millones de infraestructura y 10 millones de equipamiento, además del enorme beneficio e impacto social que tiene esta obra. Se invirtieron para su realización 37 millones 037 mil 321 pesos para beneficiar 80 mil personas. La gobernadora impulsó que se atendiera esta zona de la ciudad, facilitando así este terreno en su administración como alcaldesa. FECHAC apoyó económicamente con la construcción del inmueble y el equipamiento de las instalaciones, creándose así esta unidad que contará además con sala de capacitación para la prevención de accidentes, tanto de los hogares como de la industria, como la operación de la nueva unidad médica de la Cruz Roja Mexicana. Se minimizan los tiempos de arribo de las unidades de emergencia a esta zona de la ciudad y se contará también con una unidad de rescate urbano para atender los accidentes de carretera y presentar también un paso anticipado a lo que es el crecimiento de la industria maquiladora. Vamos a volar para el frente y decimos a la una, a las dos y a las tres. Bueno, pues aquí está lo que fue la inauguración ya de estas instalaciones de la Cruz Roja. Y mire, también hablando de la gobernadora y sobre lo que platicó la mañana del día de hoy, dice así, gobierno federal, dejen de hacerse tontos, por no decir la palabra que dijo, y Andrés Manuel López Obrador habla a los ojos, dice la gobernadora. Una de las declaraciones contundentes de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, criticó al gobierno federal por su manejo de seguridad en respuesta a las preguntas sobre lo que es el reciente secuestro de los miembros de la familia LeBarón. Campos expresó su frustración con la falta de acción al gobierno federal en lo que es las cuestiones de seguridad. Con eso se pone así en competencia y afirmando que los municipios y el estado no pueden asumir la responsabilidad del gobierno federal en este ámbito. Campos instó al presidente de la república a abrir los ojos a la situación de Chihuahua y tomar medidas para mejorar así la seguridad en el estado. Nuestra postura es que esas cosas no tienen que suceder, son situaciones del fuero federal. Los municipios y el estado no pueden hacerle el trabajo al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a lo que es el estado de Chihuahua, que deje de ser omiso y si es decirse o si es mejor decirlo así, pues tontos. El presidente de la república tiene que abrir los ojos, así lo comentó. Estas declaraciones son subrayadas con la creciente tensión entre el gobierno estatal y federal en México en torno a las cuestiones de seguridad en el tema que sigue siendo una preocupación importante para la ciudadanía de todo el país. Fuertes declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Al ya dar esto o decir esto del gobierno federal. Ahí está. Vamos a la información del clima y regresamos con más información aquí en Enlace Estatal. Nos vamos directamente con la información del clima para este martes, donde la llegada del frente frío número 29 continúa afectando a la mayor parte del estado con ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a cálido por la tarde, así como temperaturas muy frías con posibles heladas solo en parte en la zona serrana. Si lo hay realmente despejado, parcialmente nublado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro pronóstico de lluvias, continúa de dispersas a moderadas con chubascos en parte en la zona serrana. Ya por ahí también estuvo cayendo agua, nieve y nieve en parte en la zona serrana para que tome sus debidas precauciones, porque continúa así lo que resta de las próximas 24 horas. También pronóstico de lluvias para municipios como Juárez y la ciudad de Chihuahua para que tome sus debidas precauciones. Dicho esto entonces, nos vamos a las temperaturas musicales para el estado de Chihuahua. Para este martes serán... Para escuela máxima de 16 y mínima de 7, Chihuahua 21, mínima de 7, Aldama 22, mínima de 8, Camargo 23, mínima de 7, Jiménez 21, mínima de 7, Ojinaga 22, mínima de 6, Guerrero 11, mínima de menos 2, Madera 10, mínima de menos 2, Guachochi 10, mínima de menos 2, y para Santa Bárbara una máxima de 22 y una mínima de 8. Estas son las temperaturas fenomenos y quedas para el estado de Chihuahua para este martes. Como vemos temperaturas agradables en la mayor parte de la región, un descenso de la temperatura en parte de la zona serrana, para que tome sus debidas precauciones por allá. Yo soy Jiménez Jiménez y nos vemos el día de mañana con más información por acá, en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. ¡Gracias! Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles Magnesio, simplemente magnífico, 100% natural, pídalo al 411-1858 Es la ley 102.5, la mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion, le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad Full Motion, con glucosamina, 100% natural Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo al 411-1858 y 410-1595 Ani tiene la dosis exacta La dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí, el Lobo TV, martes y jueves a las 4 de la tarde Te espero No busque más Tenemos el departamento amueblado que necesita Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicio de limpieza Tarifa especial en renta de una semana o más Departamentos Misión le ofrece también Habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche Llámenos y reserve al 415-0364 O venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Exa FM presenta El Exámetro con Juan Carlos Najera Las 10 mejores canciones de la Gran Cadena Exa Bienvenidos al Exámetro Todos los sábados a la 1 de la tarde Exa FM 100.9 Continuamos con más información en Enlace Estatal Continuamos con más información aquí en Enlace Estatal para Todos Ustedes Mire, el Consejo General de lo que es el Instituto Estatal Electoral Lidereado por Yanko Durán Proporcionó detalles sobre los avances de la preparación y la organización del actual proceso electoral En Chihuahua El IE resalta que se elegirán 33 diputaciones locales 67 alcaldías y un número igual de sindicaturas Además de 714 regidurías Este proceso electoral 2023-2024 Será recordado como el más extenso en la historia de México Dado que abarcará elecciones federales Y la participación de 32 entidades federativas La razón por la que les convocamos un día de hoy Para compartir con ustedes Las actividades más relevantes que estamos llevando a cabo Con miras a la jornada electoral Que se llevará con este año El día 2 de junio Y pues bueno, como ustedes saben Por disposición legal desde el 1 de octubre Inició ya el proceso en el que se aprobará La integración del Congreso Los 67 ayuntamientos de esta unidad federativa 67 sindicaturas y 712 de junio Es decir, nosotros este 2 de junio Estaremos eligiendo 879 cargos Bueno, aquí están las elecciones más grandes que se llevarán a cabo en este 2024 Junio del 2024 Muy importante que cada uno de nosotros acuda Acuda realmente a votar Es muy importante que sí cumplamos con esta obligación que tenemos los ciudadanos De acudir a votar La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Quien es Miriam Hernández Acosta Hizo la cordial invitación a su próximo informe Este informe se llevará a cabo el próximo 8 de febrero Por lo que hizo la magistrada la invitación a acudir El informe se llevará a cabo a las 6 de la tarde en el Hotel Soberano Por lo que destacó que habrá bastantes temas buenos que rendir para la sociedad El Tribunal será a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Westin Soberano Nos daría mucho gusto que nos acompañaran Y que pudieran estar ahí cubriendo la nota del informe Creo que habrá muchas cosas que comentar al respecto Y pues tenemos, estamos preparando ya la noticia para todos los compañeros El informe se rinde para la sociedad Pero pues para los compañeros del Poder Judicial principalmente Entonces pues por ahí los esperamos Ojalá puedan acompañarnos Bueno y también hablando de la magistrada Quien es Miriam Hernández Informó sobre lo que es el proceso de magistraturas Ante esto la magistrada mencionó que por el momento La comisión no ha hecho ningún anuncio Pero estará al pendiente de cualquier noticia Mencionando que también el Congreso no dio más detalles Pero la magistrada habrá de saber en su momento No tenemos ninguna noticia de que se haya reunido la comisión Pero voy a investigar estos días y les comentaremos si tenemos algún avance Cuando el Congreso dio la instrucción de que se reuniera nuevamente la comisión No marcó plazos, ni pautas, ni tiempos Entonces no tenemos un lineamiento para que fortosamente se reúnan en tal momento Desde en este momento creo que no tenemos No tengo conocimiento de las reuniones de la comisión Pero voy a investigar La Secretaria de Educación y Deporte en el Estado de Chihuahua Quien es Sandra Elena Gutiérrez Fierro Emitió una convocatoria a madres, padres de familia o bien a tutores Para llevar a cabo lo que es el proceso de preinscripción correspondiente al ciclo escolar 2024-2025 El objetivo es garantizar el derecho de la educación Conforme al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Las preinscripciones se realizarán en línea Se pueden realizar en línea del 1 al 15 de febrero del 2024 A través de la página ssdsolye.chihuahua.com.mx Diagonal público diagonal preinscripciones Requisitos para la preinscripción ¿Qué es? Es el CURP, es el acta de nacimiento del aspirante Nombre o clave de hasta tres escuelas de preferencia Domicilio de la madre, padre o bien tutores Correo electrónico y teléfonos para poderse comunicar con ustedes Les repito que es lo que se necesita para que lo tenga usted a la mano Se necesita el CURP o el acta de nacimiento del aspirante Nombre o clave de las tres escuelas de preferencia Domicilio de la padre, madre o tutores Correo electrónico y algún teléfono para poderse comunicar con ustedes Esta convocatoria busca facilitar el proceso de preinscripción Y asegurar que todos los niños y adolescentes Tengan acceso a la educación en el próximo ciclo escolar A través de la Secretaría de Educación y Deporte Les informamos que del primero al quince de febrero de este presente año dos mil veinticuatro Llevará a cabo el proceso de preinscripción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso A los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco Este proceso es un proceso que se realizará de manera electrónica A través de la plataforma del sistema de información educativa ¿Cuál es el correo electrónico al que usted tiene que escribir esto? O llevar a cabo lo que es la preinscripción de estos pequeñitos Para que usted pueda ahí, pues ya estar con facilitar ya más las cosas No hacerlo por vía correo electrónico Y la Secretaría de Educación y Deporte también, quien es Sandra Elena Gutiérrez Fierro Informó que en la comunidad serrana se tiene un gran déficit de maestros Ante esto detalló que la Secretaría se sumó al programa de Juntos por la Sierra Tarahumara Esto con el fin de llevar acciones coordinadas ante este tema Mencionó estar teniendo reuniones continuas con lo que son los docentes e instituciones Para reforzar así la comunidad serrana Explicando que no se estará dejando estos espacios durante este ciclo escolar Por lo que la dependencia estará al pendiente Juntos por la Sierra Tarahumara Es una acción coordinada con todas las secretarías Y la Secretaría de Educación no podía quedar atrás Y en ese sentido estamos teniendo reuniones de manera muy continua Reiterada con las instituciones formadoras de docentes Con la normal de Saucillo, la directora, la normal de Parral Los centros de actualización del Magisterio La escuela normal del Estado Y la escuela normal superior Con todos los que forman docentes Para que, bueno Recuerde, preinscripciones del primero al quince de febrero Es en siechihuahua.com.mx Diagonal público, diagonal preinscripciones Ahí está para que usted lo lleve a cabo Curp, acta de nacimiento Nombre o clave de las tres escuelas Que desea o que tenga usted previsto para inscribir al menor Es también el domicilio de la padre, madre o tutor Correo electrónico y teléfono También para poderse comunicar con usted Para facilitar todo esto Y así tener un lugar seguro Para el próximo ciclo escolar Nosotros vamos a la información nacional Y regresamos con más aquí en Enlace Estatal Noticias de nuestro país En Enlace Estatal En información nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador Descartó que los próximos comicios de junio del 2024 Sean una elección de Estado El presidente arremetió contra sus críticos Por dar dicho argumento Y recalcó que se busca que el pueblo de México Vote libremente el primer domingo de junio López Obrador recalcó Que el movimiento de la Cuarta Transformación Sí padeció una verdadera elección de Estado En el pasado Nosotros padecimos elecciones de Estado Eran partícipes de los fraudes Aplaudían los fraudes Los abajo firmantes Los que ahora son los paladines O aparentan ser paladines De la libertad y de la democracia Indicó El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Pidió este martes Que los diputados discutan con los empresarios Antes de aprobar la reforma constitucional Que reduciría la jornada laboral De 48 a 40 horas semanales Pero evitó posicionarse sobre el tema Sin embargo Adelantó que el reparto de utilidades Se incrementará Aunque la iniciativa Estaba programada Para su primera votación En diciembre pasado El mandatario pidió entonces Realizar más debates Con los empresarios Por lo que los coordinadores De Morena en el Congreso Aplazaron su discusión Hasta el próximo periodo de sesiones Que comienza el próximo Primero de febrero En precampañas Xochitl Galvez Y Claudia Chembao Gastaron más del dinero Que dijeron tener Por lo que sus números En fiscalización Del INE Están en rojo Y tendrán que comprobar 6 millones de pesos Que no cuadran en sus cuentas 4.3 millones de pesos En el PRI Y 2.4 millones de pesos En Morena Aunque hasta ahora Ninguna de las precandidaturas Presidenciales Presenta un rebase De tope de gastos Fijado por el INE Deberán aclarar Estas discrepancias Y las que vayan surgiendo Pues no pueden tener Balances en negativo Por gastar más De lo que aportaron En coalición Con la presión encima Y a velocidad A fin de cuadrar Los tiempos marcados Por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador E inaugurar el tramo 5 Del tren Maya De Cancún a Tulum Este próximo febrero Varias de las cavernas Ubicadas en el trazo Han sido recubiertas Alertó el movimiento Sélvame del tren Luego de realizar Un recorrido por el tramo Se ha informado Que las obras Son ilegales Puesto que se están Hincando miles de pilotes Que no están señalados En la manifestación De impacto ambiental Autorizada por la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Señalaron Informo para Enlace Estatal Jimena Jiménez Regresamos con más información En Enlace Estatal Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Soy César Lozano Y te invito a que me acompañes En el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 En todas partes Ponte Hexa Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en Hexa FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte Hexa Conoce usted los beneficios Del ajo Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea Es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje en forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411-1858 Noticieros De Sistema Radio Lobo Presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura Y la información Al instante Por la mañana Donde quiera que compres Prefiere productos Productos mexicanos Para que México Viva Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Soy César Lozano Y te invito a que me acompañes En el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 Continuamos con más información En Enlace Estatal Mire, se llevó a cabo El siguiente rescate La Coordinación Estatal De Protección Civil Realizó un operativo De rescate Para extracción De un cuerpo Que fue detectado En lo que fue El fondo De la Barranca La Sinforosa En el municipio De Huachochi Protección Civil Realizó con éxito El operativo De rescate Donde participó Personal De varias dependencias En colaboración Con la Secretaría De la Defensa Nacional Cruz Roja Y la Fiscalía General Del Estado El operativo Se realizó Ante los reportes Sobre que se avisó De un cuerpo De un hombre Que se encontraba En una zona Muy difícil de pasar En el transcurso De la operación Elementos de Protección Civil Trabajaron con equipo Especializado Para el descenso Tomas aéreas Y de lo que es Cartografía Las labores de rescate Implicaron el despliegue Logístico y técnico Mismo Que culminó En la extracción Del cuerpo Resultando así De la capacidad De la respuesta De la coordinación De las instituciones Involucradas Las autoridades Realizaron la investigación Pertinente Para determinar Las circunstancias Del incidente La persona localizada Tenía reporte De desaparición El 31 de diciembre Del 2023 Ahí está Este cuerpo Que se encontró Ahí Les platico Que fue Al fondo De lo que es La Barranca La Sinforosa Allá en el municipio De Huachochi Se llevó a cabo Este rescate De esta persona 31 de diciembre Del 2023 Tenía reporte De desaparecido El fiscal De la zona norte Quien es Alejandro Vargas Informó que hasta el momento Se cuenta Con lo que es El momento Del registro De dos denuncias En contra De la empresa Yox En tanto Que no se ha asegurado Una propiedad De esa misma empresa Luego De que en la fiscalía De distrito De la zona centro Se han registrado Alrededor de 60 denuncias En contra De la empresa El fiscal Del distrito De la zona norte Alejandro Vargas Señaló que en esta dependencia Solo se tiene el registro De dos denuncias De las cuales Corresponden A Nuevo Casas Grandes Recientemente Tenemos dos denuncias En contra De esa empresa Y no No se ha asegurado La El inmueble De esta empresa Son recientes Son del viernes No De hecho Hoy tenemos Una reunión Al respecto Sobre la compañía Yox Ahorita Frank Carlos Camacho Director de Afrihan Safari Informó que La jirafa Benito Pues continuaba Su viaje a Puebla Donde su nuevo hogar Ya está Luego de que En el parque central De Ciudad Juárez En Chihuahua Pues Escoltando El remolque Que transportaba Al mamífero El director De Afrihan Safari Informó que A través de una Transmisión en vivo En Instagram Se hizo Pues el hecho De tres paradas Durante la noche Para asegurarse Que la caja Donde viajaba Benito Se encontrara bien Frank Carlos Mencionó que Elementos de la Guardia Nacional Así como de la Policía Estatal Se ha ido turnando Para escoltarla La caravana Que acompañaba A Benito A su largo viaje Frank Carlos Destacó que La jirafa Benito Será un miembro Importante En el parque African Safari Pues lo consideran Un potencial Cemental Para la comunidad De jirafas Hembras Que estará conviviendo Con él Jambo Ahora sí Desde African Safari En Puebla Después de una Larguísima Travesía Llegamos A African Benito ya bajó Son las Cuatro Treinta y cinco De la mañana Lo vemos En muy buen estado Está muy curioso Por todos los olores Por las cosas nuevas Que hay aquí Ya comió un poco Ya tomó agua Lo vemos bastante bien Va a estar aquí Hoy y mañana Y va a salir Al campo Para poder acercarse Con los otros animales Las otras jirafas Y empezar a socializar Esta es una habitación Especialmente Diseñada para jirafas Donde podemos Hacer cualquier manejo Médico Cualquier manejo Zotécnico Son instalaciones Con calefacción Con aire acondicionado Con poleas aéreas Por si tenemos que hacer Una anestesia Le ponemos un arnés Y lo podemos Levantar Tiene distintos tipos De sustrato Tiene paja Tiene arena Tiene viruta Para que él escoja Cuál es el tipo de cama En la que quiere estar Está muy bien Ya empezó a tener contacto Con los cuidadores Acá en Africam Que lo van a estar Atendiendo Por mucho tiempo Los cuidadores en Africam Tienen muchísima experiencia Con jirafas Son apasionados De los animales Saben perfectamente Cómo manejarlos Cómo leerlos Ahí vemos ya Benito Fue todo un éxito Y todo un éxito El traslado Y todo un odisea Y era Pues bonito Ver cómo Gente en Ciudad Juárez Fueron a despedirse De Benito En su último día Acá en Ciudad Juárez Y mire Ahí está Pero requetequete Viene Benito Qué bueno Que se lo llevaron Para allá Porque Pues ahí sí están Las condiciones óptimas Para que esté Benito Como debe de estar Y ahí está Lo vio usted También Pues pudimos ver Un poquito Del trayecto En TikTok De lo que es Afrijan Safari De cuando lo llevaban Cómo lo llevaban Monitoreado Cómo podían ir Platicando con él Y así Haciendo las paradas Que se tuvieron que hacer Para ver cómo iba Benito Pero ahí vio usted Ya hace imágenes En pantalla De que está Muy bien Benito Muy bien cuidado Y en un lugar Muy bonito Nosotros damos un corte Antes de toda la información Internacional Y regresamos con más Aquí en Enlace Estatal Información del Mundo Información del Mundo Lo más relevante En Enlace Estatal Muy buenas tardes En Información Internacional Al menos tres personas Perdieron la vida Tras un deslave En el que otras 47 Quedaron enterradas En la provincia meridional China de Yunnan Más de 200 efectivos Fueron movilizados Y en la zona Para las tareas De búsqueda y rescate De las personas atrapadas Y las acciones Prosiguen su curso Tras la evacuación De más de dos centenares De personas Si bien ya se encontraron Tres cuerpos Sin señales de vida Las autoridades Aún no informan Un balance de heridos Ni de supervivientes El deslave afectó Al menos unos 18 hogares Situados en la zona baja Entre dos montañas Al menos 21 soldados Murieron la tarde de lunes Luego de que se derrumbaran Sobre ellos Dos edificios Con explosivos En el centro De la franca de Gaza Este constituye El suceso más mortal Para las tropas israelíes Desde que inició La ofensiva terrestre En el enclave Los terroristas Dispararon misiles Contra un tanque Que protegía las fuerzas Y al mismo tiempo Se produjo una explosión En dos edificios De dos pisos Así lo anunció El portavoz Del ejército Daniel Hagari El portavoz Confirmó Que se están investigando Las causas De este suceso En concreto Si la explosión Fue el resultado De las minas colocadas Por las propias tropas El presidente De Ecuador Daniel Novoa Dio a conocer Que se aplicará Una semaforización Del toque de queda Que rige el país Desde el pasado 8 de enero Esto debido a la crisis De seguridad Desatada a inicios De año Que se atribuye A una remetida De grupos criminales A los que tildó De terroristas Con esta medida Se apoya La reactivación De la economía Pues de lo contrario No solo se da Un golpe al turismo Sino al pequeño empresario Al emprendedor Y a la economía En general Así lo añadió No podemos tampoco Permitir que estos grupos Narcoterroristas Destruyan nuestra forma De vivir Y nuestro día a día Trabajando Lo comentó Daniel Novoa Un preso estadounidense Será ejecutado En Alabama Con gas nitrógeno Un método Que se utiliza Para matar cerdos Y que provoca Un gran sufrimiento Al reo Así lo denunció Mario Maraciti Y cofundador De la coalición mundial Contra la pena de muerte El estado de Alabama Tiene previsto Ejecutar a Kenneth Eugene Smith Condenado a muerte Por asesinato Hace más de tres décadas Por medio de gas nitrógeno Un método de asfixia Nunca antes empleado Y habitual En el sacrificio De animales Si se produce La ejecución El reo Será obligado A respirar Únicamente nitrógeno Lo que privará Su cerebro Y resto De tejidos De oxígeno Ocasionando su muerte Un método Que según expertos De la ONU Puede provocar Un gran sufrimiento A la persona Por lo que se busca Revertir Esta decisión Informó Para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano Regresamos con más información En Enlace Estatal Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Tu conferencia Será exitosa Si la apoyas Con alta tecnología Centro de Negocios Vector Cuenta con Sala de capacitación Equipada Con pizarra electrónica Y una amplia Sala de juntas Renta por hora O por días Informes Al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies El fin de semana Con buen ritmo En Norteñísimo No te lo pierdas Solo aquí En Lobo TV Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados de arroz Soya y trigo Trienén Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienén Llamando al 411-1858 Continuamos con más información En Enlace Estatal Continuamos con más aquí en Enlace Estatal Para todos ustedes El comisario de la Policía Municipal Quien es Julio César Salas Informó que hasta el día de hoy Se tienen 28 eventos relacionados a homicidios Indicando que en la ciudad Se encuentran desplegadas patrullando en la ciudad Cinco células para la seguridad de la ciudadanía Señaló que se tiene un despliegue especial De elementos en la zona del South Sin descuidar las células integradas En lo que es la Sedena La Guardia Nacional La Fiscalía y la Policía Municipal Este despliegue se dio Después de eventos Que se presentaron En los que 4 personas Resultaron asesinadas En la corte del día de hoy Tenemos 28 eventos relacionados Con el tema de homicidios Decirte que tenemos Un despliegue especial En la zona del South Sin descuidar las células Que conforman Tanto Sedena Guardia Nacional La propia Secretaría Y unos servidores Aquí en la ciudad de Chubau Que son 5 células Debidamente desplegadas En la ciudad de Chubau El presidente de Chihuahua Quien es Marco Bonilla Refirió que la llegada De 60 elementos De la Secretaría De la Defensa Nacional El grupo élite Que ha reforzado Así operativos Sobre todo En lo que es la zona norte De la ciudad En específico En el South Donde la semana anterior Se registró Un hecho violento Que impactó A la comunidad Está integrado De las bases De operaciones mixtas Estamos reforzando La operación En el South Dijo así el alcalde De acuerdo Con investigaciones Que se han dado a conocer En la mesa de seguridad Que todos los lunes Se encabeza El alcalde Y que es la Pues son de las muertes De estas 5 personas Que salían a Ciudad Juárez Los cuales fueron Decapitados Estuvieron así relacionados Con lo que es El huachicoleo El resto de los 28 Hemicidios Por arcomenudeo Y solo uno por robo Están integrados En las bases De operación mixtas Como les dije Estamos reforzando Los operativos En el South La gente está muy contenta Ya en esta En esta localidad Y bueno Pues vamos a seguir No vamos a soltar El tema De los operativos especiales Ahí Hasta que pues no Recobremos la paz Y la tranquilidad De esta zona Del municipio Los operativos Serán permanentes Y en otra pregunta El coordinador De la bancada Del PAN En Chihuahua Quien es Alfredo Chávez Acusó a la diputada Morenista Andrea Chávez De inflar Sus números En redes sociales Con bots El panista Mencionó Durante una rueda De prensa Que Andrea Chávez Está más preocupada Por sus redes sociales Que por lo que pasa En Chihuahua O en Ciudad Juárez Así mismo señaló Que la política De la morenista Es basada En redes sociales Y que desconoce El contexto De Chihuahua De Juárez Y de la sierra Andrea Chávez La realidad es que Es una política De redes sociales Que no conoce El contexto De Chihuahua Que no conoce Ciudad Juárez Que no conoce La sierra Y que Con todo respeto Pues hay que tener vergüenza El peor Lo peor Para el campo Ha sido El gobierno federal Han quitado Todos los apoyos Al campo Y hoy Viene a decir Andrea Chávez Que no hay apoyo Al campo No hay apoyo Al campo Antes de irnos Al corte De mensajes comerciales Le doy a conocer Lo siguiente Información De último momento Porque evite Protección civil Del estado Avisos preventivos Por congelamiento En tramos carreteros Serranos Se pide a la población Limitar los desplazamientos No esenciales Y permanecer en sus hogares En medio De lo que más sea posible La coordinación estatal De protección civil Emitió un aviso preventivo Ante las condiciones Climáticas adversas Que persisten En la región serrana Específicamente En el ejido El largo maderal En el municipio De Madera Así como lo es Guadalupe y Calvo Y a Ignacio Zaragoza Donde continúa La presencia de nieve De acuerdo con la información Meteorológica Se pronostica Que las nevadas Persistan de manera Intermitente En esas áreas Lo que podía generar Acumulación de nieve Y condiciones de congelamiento En diversas zonas Durante el día de hoy Y parte de la madrugada Del día miércoles Hasta el momento Según la información De la dependencia Se ha dado el cierre Del tramo carretero Ignacio Zaragoza Buenaventura Debido a la acumulación De nieve Ante esto Con el objetivo De garantizar La seguridad En la población Recomendando así Que para la población El limitar El desplazamiento No esencial Que permanecer En los hogares En medida De lo más posible Que así sea Por otra parte Enfatizó Que la importancia De mantener información A través De las fuentes Oficiales De los canales De comunicación Designados Para así recibir Lo que es Pues la información Que se esté generando Ante estos tramos O ante esta situación Climatológica Que se está presentando Aquí en el estado De Chihuahua La dependencia Informó que permanecerá Monitoreando Acerca de la situación Proporcionará Actualizaciones Periódicas Exhortando a la comunidad Seguir por favor Con las recomendaciones Le repito Está cerrado Y el tramo carretero Que conduce A lo que es Zaragoza Buenaventura Y se espera Que siga nevando En Ejido El Ejido Maderal El Largo Maderal En el municipio De Madera Guadalupe Y Calvo Y Ignacio Zaragoza Para que usted Se prevenga Ante esta situación Que se puede presentar Y pues si no tiene Que salir de casa Y menos a carretera Pues que no lo haga Vamos a un corte Y regresamos más Regresamos con más información En Enlace Estatal Los ácidos grasos Omega 3 Son esenciales para mantener Una buena salud Cuando escuchamos decir grasas Regularmente pensamos en alimentos dañinos Que nos suben de peso Los ácidos grasos Omega 3 Son un tipo de grasa saludable Estos Se obtienen principalmente De pescados Y algunos mariscos De preferencia el salmón Ya que este se encuentra En aguas frías Menos contaminadas Los ácidos grasos Omega 3 Tienen poder desinflamatorio Ayudan al buen funcionamiento Del corazón Los vasos sanguíneos Pulmones El sistema inmune E incluso disminuyen La acumulación de triglicéridos Definitivamente Los ácidos grasos Omega 3 Se han convertido en necesarios Para un buen funcionamiento Del cuerpo humano Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones de sistema Radio Lobo En El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte EXA Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano Y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana EXA FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve los valores La salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde En LoboTV.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online Por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información En Enlace Estatal Más información aquí en Enlace Estatal Mire, y al menos una decena De conductores de la plataforma Didi Se manifestaron esta mañana Esto al exterior de las oficinas Ubicadas en la Plaza San Agustín Sobre la Avenida Tecnológico Aquí en la capital del estado Lo anterior para manifestar su inconformidad Por la tarifa que se maneja actualmente Pues señalan Que no les alcanza Ni para echar gasolina Hasta el momento No se ha entablado comunicación Con autoridades de la empresa de Didi Esperando los conductores Que se llegue a una solución En lo que a tarifa se refiere Pues por decir un ejemplo Nos están saliendo viajes De recorrido de hasta 12 kilómetros Por 40 pesos, 50 pesos Entonces no está cubriendo Ni los gastos de gasolina Ni los que pagamos renta De los vehículos Y todo No estamos saliendo Muy cortos En cuestión de efectivo Incluso salimos Hasta perdiendo dinero En nuestras vacaciones ¿Y qué les dice la empresa? Pues hasta ahorita No nos han comentado nada Ni nos han dicho nada O sea, es lo que venimos a plantear aquí A ver si encontramos una solución Con la empresa Los conductores también hablaron Acerca de la seguridad Que ofrece la plataforma Para que los choferes No tengan incidentes De transportar a los usuarios Y dijeron que se siguen presentando problemas Con algunos de los usuarios Y que hay varias colonias de la ciudad A las que prefieren hacer viajes Para no poner en riesgo su vida No hacer los viajes Si está complicado El tema de seguridad ahorita Hay ciertas zonas Que están muy peligrosas Y si hay Si ha habido varios incidentes Con compañeros Que los han asaltado Que les han hecho Varios colatos de asalto también ¿Como de qué tipo? Pues más que nada Han sido asaltos Han sido extorsiones Golpes Algunos compañeros ¿Hay ciertas colonias Donde ustedes nieguen el servicio Por seguridad? Sí, la verdad es que sí Por ejemplo Por ejemplo Vista Cerro Grande Este Jardines de Oriente Punta Oriente Este ¿Qué más? Tranjas del Valle Esto es lo que está sucediendo Con las personas De la aplicación Didi Los trabajadores De la aplicación Didi De esta manera Nos despedimos Agradeciéndoles el favor De su atención O sin antes recordarles Que Liverpool Es parte de nuestra vida Aquí en lo que es Enlace Estatal El vestuario Que usted va a ver Durante esta semana Lo puede conseguir Ahí en Liverpool El que traigo yo Ahí en Liverpool Lo puede conseguir Con esta venta especial Mire Tiene cincuenta Más veinte por ciento Descuento En toda la tienda Así es que Acuda a esta venta especial Ya de invierno En Liverpool Día último Hasta el día último De este mes Esta venta especial Ahí en Liverpool Gracias Soy Ginny Sánchez Desde Chihuahua Chihuahua, México Mire Va a ser frío Así es que Abríguese muy bien Si no tiene que salir de casa Pues no salga Recuerde que hay unos tramos Carreteros ya cerrados Así Y la lluvia Pues permanecerá O nieve O agua nieve En algunas partes de aquí De lo que es el estrés Estado de Chihuahua Gracias Mañana en punto de las tres de la tarde Tiene una cita con nosotros Buenas tardes Buen provecho Bye bye Enlace Estatal Es una producción De Sistema Radiolobo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las tres de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua De una cita con un El primer canal por internet Es que la mañana El primer canal por internet Seguimos Enlace en un